Llegaron las vacaciones de invierno y nuestro colegio se prepara para tomar un breve descanso en las actividades. Conozcamos las opiniones de los alumnos y veamos qué van a hacer en vacaciones. ¿Y tú qué piensas hacer en las vacaciones de invierno? Yo pienso ir a la nieve. Muy bien. ¿Y tú qué piensas hacer en las vacaciones de invierno? Ir con mi mamá, a mi chica y jugar con mis hermanos, mis amigos, los que tengo allá. ¿Podrías decir lo que piensas hacer en las vacaciones de invierno? Pienso que son fabulosas. Ah, no sé, voy a hacer cualquier cosa. Como cualquier cosa, pero algo de invierno. Y algo de invierno. Pensando que me todo el día costa. Eso es lo que pensé más bien. Pero tampoco sé también qué puedo hacer. Eso lo voy a plener el miércoles. No te excedas con la sobrecalefacción. Esto te provocará resequedad en la nariz. Y cuando salgas a los medioambientes, te hará mal. Bebe agua. Te ayudará que tu sistema inmunológico funcione bien. Toma jugo y come frutas. Es importante comer frutas con vitamina C. Cuando salgas, abrígate correctamente. Recuerda protegerte siempre manos y cabeza. Evita mojarte con la lluvia. Si sigues estos consejos, seguro que la pasarás bien. Así que cuídate. Y felices vacaciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!